Si quieres convertirte en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Investigamos para que tengas información clara y precisa. Mientras el líder de la Federación Rusa tiembla por la rebelión de un batallón ubicado muy cerca de Moscú y fracasa en sus intentos por sacar a los ucranianos de su territorio, una compañía norteamericana privada de mercenarios asegura que irá a Caracas por el dictador venezolano Nicolás Maduro para reclamar la recompensa por su captura. Vladimir Putin no solo ha fracasado en sus intentos por secuestrar a Ucrania, sino que también está fracasando en su estrategia por defender el territorio ruso. Con todo esto, la propaganda rusa se estrella contra el piso estrepitosamente. Y muchos analistas han coincidido con nosotros al afirmar que el poderío ruso del que habla el líder de la Federación Rusa es Pura M y está siendo comprobado y está golpeando el orgullo de los propios ciudadanos rusos. Es por ello que cobra relevancia el hecho de que un comandante ruso se está rebelando para exigir un golpe de estado contra Vladimir Putin por el fracaso en Ucrania. ¿Cuáles son los detalles de la rebelión militar en Rusia y cómo sería el operativo de la compañía de mercenarios norteamericana que entraría a Caracas por Nicolás Maduro? Quédate entonces muy atento porque en este informe te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones. Nuestro especial agradecimiento a Orestes Suárez y a José Antonio Zamora por sus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor de investigación. A Orestes y a José Antonio les enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados y muchas gracias de antemano a todos nuestros apreciados donantes. Bienvenidos una vez más al análisis de la geopolítica mundial. Bueno, en un vídeo en el que culpaba personalmente a Putin de todos los fracasos militares en Ucrania, el comandante ruso Sakrevsky lanzó un ataque mordaz contra el presidente de la federación rusa. Luego entonces el Kremlin se enfrenta a una importante revuelta militar. El jefe de la milicia privada rusa, y escucha muy bien esto, ha ordenado al ejército que derroque a Vladimir Putin, en lo que potencialmente sería la mayor revuelta que enfrenta el Kremlin desde el motín de Wagner el año pasado. Sakrevsky es el fundador de la compañía paramilitar privada conocida como Paladín, uno de los más oscuros grupos mercenarios rusos vagamente conectados con el Kremlin, igualmente que lo ha sido la antigua milicia del grupo Wagner que es la más conocida. La empresa militar privada tiene alrededor de 3.000 miembros y ha participado en guerras en todo el mundo, incluida Siria y África. El comandante mercenario también acusó a Putin de ser el responsable de todos los problemas económicos y sociales de Rusia, al tiempo que llamó a los militares a levantarse y a liberar al país de las manos del tirano. Y pon mucha atención a lo que dice este comandante. Nuestro país no sólo está al borde del desastre, sino que ha caído en el desastre. Nuestro país ya está en serios problemas, dijo Sakrevsky. Los drones vuelan hasta Rusia central, incluidos Moscú y San Petersburgo. Incluso ya atacaron el Kremlin. Nuestra flota del Mar Negro se marcha diezmada en medio de la humillación. Nos han expulsado como si no fuéramos una gran potencia, con una gran flota naval, sino un país de tercera categoría. Nuestra aviación casi no funciona y también la están expulsando. Estamos en las posiciones en las que estábamos hace más de dos años y ya no estamos en aquellas posiciones de las que nos hemos retirado. Nuestra juventud está muriendo, nuestro pueblo empobreciéndose, bebiendo hasta morir y a nadie le importa. Lo único que hacen es traer inmigrantes para introducirlos en la guerra a unos costos descomunales pagados con nuestro dinero. Y todo esto lo hace el llamado presidente el gran Putin. Bueno, a mi juicio, este comandante ha dicho en un solo párrafo verdades absolutas sobre la situación de Rusia. En el video que circula ampliamente entre el ejército ruso, se presenta una visión alarmantemente amenazante para el Kremlin. En junio del año pasado, como todos lo supimos, el jefe de Wagner inició una sorprendente revuelta contra Vladimir Putin, haciendo marchar él mismo a sus tropas sobre Moscú con un ataque relámpago. Pero en el último momento, Prigozhin pareció tener miedo y canceló su motín. Pero desafortunadamente, murió en un sospechoso accidente aéreo casi dos meses después, es decir, en agosto de 2023. Entonces, el llamado a las armas de Sakrepsky se produce después de una devastadora incursión ucraniana en territorio ruso, en la que, según se informa el ejército de Kiev, se apoderó de alrededor mil millas cuadradas de territorio enemigo. El ejército ruso no ha logrado contener este ataque, que podría socavar la posición política de Putin, como ya lo hemos dicho, y provocar su derrocamiento, a pesar de haber conseguido destruir algunos equipos militares ucranianos en las últimas horas. Entonces, Putin enfrenta una revuelta mientras la élite rusa cuestiona su liderazgo por la humillante invasión de Ucrania. A juicio de un ex redactor de discursos, justamente del líder ruso, quien pronostica la caída si las tropas ucranianas permanecen en territorio ruso, Putin está perdiendo la confianza de sus colegas del Kremlin. Según el ex redactor de discursos, Avas Galyamov, quien trabajó para él entre el 2008 y el 2012, dijo que la incursión ucraniana podría socavar gravemente la autoridad de Putin. En cualquier caso, el cuestionamiento del liderazgo de Putin ya está ocurriendo y el fracaso de Kursk lo hará doblemente. Cuanta más presencia tenga Ucrania en suelo ruso, el proceso será más fuerte y profundo, aseguró Galyamov. Para expulsar los Putin habría necesitado nuevas tropas y evidentemente no las tiene. Por lo tanto, para hacer esto tendría que sacar parte de las tropas de donde ya están desplegados sus soldados en el Donbass, lo que debilitaría sus esfuerzos en esta zona. Y según dijo el oligarca informante, al líder ruso tampoco le gusta esta opción. Por su parte, Volodymyr Zelensky afirmó que sus tropas avanzan en Kursk y también lo hacen hacia Belgorod. Galyamov añadió lo siguiente, como verdadero fanático a Vladimir Putin le importa mucho más lo que desea lograr que lo que debe conservar o preservar. Para ello, ganar territorio es importante. Pero para la sociedad rusa ya no lo es. Están mucho más preocupados por obtener que por conservar. Qué terrible contradicción. La semana pasada, Ucrania se apoderó de varias aldejas en Kursk en un ataque sorpresa. Putin prometió expulsar al enemigo, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo este miércoles que las tropas se están adentrando más y más en territorio ruso. Zelensky recordó que ahora todos nosotros en Ucrania debemos actuar con la unidad y eficiencia que ahora se agrega. Como lo hicimos en las primeras semanas y meses de esta guerra, cuando Ucrania tomó la iniciativa y comenzó a cambiar la situación en beneficio de nuestro estado. Ahora hemos hecho exactamente lo mismo. Hemos demostrado una vez más que nosotros, los ucranianos, somos capaces de afrontar los ataques declarados por las tropas enemigas en una segunda zona fronteriza en el oeste de Rusia, que según el gobernador de este territorio está muy adelantada. Pues el gobernador de la región de Belgorod, Piachezalat Glatkov, ha dicho que la situación es extremadamente difícil y tensa y que hay algunas pérdidas, sin dar pues obviamente más detalles. Esto demuestra que el objetivo de las tropas de Zelensky es seguir avanzando hasta ocupar una zona mucho más amplia. ¿Por qué y para qué? Para tener en sus manos un amplio territorio ruso y obligar a Vladimir Putin definitivamente a negociar. Por otro lado, una empresa contratista mercenario estadounidense amenazó con entrar a Venezuela por el dictador Nicolás Maduro. El dueño de la empresa privada de seguridad militar más grande del mundo, Blackwater, con sede en Estados Unidos, Eric Prince, se ofreció a hacerse cargo de la operación de captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, y del vicepresidente del Partido Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello. Prince dijo lo siguiente. Si Kamala Harris y Joe Biden quieren leyes modelo, libertad y elecciones legítimas en Venezuela, deberían aumentar las recompensas hasta 100 millones de dólares cada uno para estos criminales ya buscados, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y todos los demás miembros de su cartel. Esto lo escribió Prince en la red social X. Ante el pronunciamiento, el embajador de Venezuela y representante permanente ante la ONU, Samuel Moncada, rechazó la afirmación de Prince, que prepotentemente sugirió que las recompensas por dichos delitos podrían ser pagadas con el dinero congelado al régimen, que ya está en los bancos de Estados Unidos. Moncada, además de denunciar la incitación del jefe mercenario estadounidense a actuar violentamente contra la vida de Maduro, aseguró que en Venezuela la lucha es contra el fascismo mundial. Agregó que la gran mayoría del pueblo venezolano está luchando, está dispuesto a luchar por su independencia, precisamente lo que más irrita al imperialismo, que recurre al método violento contra un pueblo que sale victorioso de sus crueles sanciones. Pero Moncada es uno de los lacayos más prominentes del régimen venezolano y en su clásico alarido habló de que el pueblo de Venezuela luchará por su libertad, pero luchará por la libertad o por liberarse del régimen opresor de Maduro. Según las cuentas del oficialismo caraqueño, estas elecciones del 2024, Nicolás Maduro fue reelegido como presidente de Venezuela para el periodo 2025-2030, con un 51.2% frente al 44.2% del mundo González Urrutia, el candidato opositor. Cifras que fueron avaladas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, manipulado justamente por Maduro y su combo. Desde la tribuna gubernamental, el vociferante dictador Nicolás Maduro, denunció una supuesta orquestación de un intento de golpe de estado, utilizando el proceso electoral. Entonces, lo que está ocurriendo es que Maduro ya siente pasos de animal grande, toda vez que si bien Estados Unidos tiene una ley que le impide intervenir militarmente en un país con el que no hay una guerra declarada, la posibilidad de que el grupo mercenario norteamericano Blackwater ingrese a Venezuela para capturarlo está abierta. Ahora, Tarek William Saab, el fiscal de Venezuela, el fiscal general, dijo que Freddy Superlano, uno de los diputados opositores quien fue secuestrado por los oscuros grupos del chavismo, está cooperando para identificar a otros involucrados en el supuesto ciberataque, algo que es completamente falso. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ofreció un informe sobre las recientes detenciones realizadas en el contexto de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales, anunciadas por el Consejo Nacional Electoral, donde se dijo que el presidente Nicolás Maduro recuperó su cargo con un 51.2% sin revelar más detalles. El régimen de Maduro lleva más de tres semanas armando un montaje para culpar a dirigentes opositores incluidos Mare Corina Machado y Edmundo González Urrutia del supuesto ataque cibernético del que fue víctima, el sistema electoral venezolano. Entonces, lo que sí hemos podido establecer es que habría un camino para que la compañía de mercenarios más grande del mundo, Blackwater, entre por Nicolás Maduro. Pero la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esto suceda de 1 a 10? Y otra pregunta es, ¿qué tan fácil o difícil sería la captura de Maduro si Estados Unidos contrata los servicios de esta compañía privada? En un análisis del Atlantic Council con sede en Washington, al que tuvimos acceso, se puede leer que las probabilidades de 1 a 10 serían solo del 50%. ¿Por qué? Si tenemos en cuenta que Kamala Harris está luchando por subir en las encuestas frente a Donald Trump, en todo caso la incursión de Blackwater no sería hasta después de la posesión de Harris. Claro, si ganan las elecciones. Algunos analistas han sostenido que lo más probable es que Eric Prince, el jefe mercenario, no iría por Maduro por solo una recompensa de 15 millones de dólares. Prince habría dicho en su mensaje en X que el gobierno norteamericano debería aumentar la recompensa a 100 millones de dólares, poniendo un mínimo a esa recompensa. Pagaderos del dinero que Estados Unidos tiene retenido al régimen venezolano. Sin embargo, no sería tan sencillo que Estados Unidos tome esos dineros para pagar 100 millones por la captura de Maduro. Esto hace pensar que Washington no estaría dispuesto a pagarlos, pero es que en realidad el gobierno estadounidense podría subir esa cifra en cualquier momento, si así lo quiere. Luego entonces el problema no es dinero, el problema es político. El partido demócrata tiene que asegurar su permanencia en el poder y eso no lo sabremos sino hasta noviembre. Con respecto a qué tan fácil es entrar por Maduro a Caracas. Te hago la siguiente pregunta. ¿Creerías entonces que a estas alturas Nicolás Maduro no ha redoblado su seguridad personal? Por supuesto que sí. Aunque aquí tengo que decir lo siguiente. Trascendió en las últimas horas que el dictador venezolano sí teme una revuelta militar y sostiene reuniones diarias con los altos mandos militares para asegurarse de que no lo van a traicionar. Tan solo una semana después de las elecciones, Maduro ascendió a más de 250 oficiales y entre ellos había más de 21 mayores generales. Estos ascensos van acompañados de primas y de gigantescos aumentos salariales, de tal manera que podemos asegurar que los altos mandos militares venezolanos están comprados. La ecuación es así de sencilla. Mientras Maduro tenga dinero para pagar a los altos generales, por ese lado no habría una revuelta militar. No obstante la revuelta militar podría llegar por la sublevación de los mandos medios como coroneles, mayores y capitanes quienes no gozan de esos privilegios. Y aquí una de mis conclusiones. Un golpe desde el exterior contra Maduro liderado por Blackwater tiene que estar apoyado por un componente militar interno y éste está en manos de los mandos medios venezolanos. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.